Según Jaime Clavijo, presidente de Fedegazán, el gobierno nacional trazará las directrices para avanzar en este proceso que representará un enorme paso para incursionar en el gigante asiático. Los Santanderes son los departamentos más preparados para el tema exportador. Primero, desde el ato, tenemos un ato importante, el sexuato nacional, hay una cultura ganadera marcada, hay una capacidad productiva y ante todo hay una integración de la cadena donde hacen parte y fundamental dos de las plantas más modernas del país. Teniendo en cuenta que también se reactiva el clúster cárnico del oriente colombiano que se maneja desde la ciudad de Bucaramanga y que va a permitir que 100 ganaderos de la región tengan ese potencial exportador de carne no solamente hacia países de América sino hacia países de Europa. Los ganaderos santanderenos también están comprometidos con la mitigación de los impactos ambientales que genera la producción. Generarles las condiciones de bienestar y nutrición que el animal necesita en el medio tropical llevará a aumentar la productividad al tiempo que a bajar el impacto. Es decir, en ganadería, para producir más carne y más leche, necesariamente tenemos que implementar prácticas sostenibles. Eso es algo extraordinario, eso es algo único, porque en la mayoría de las industrias reducir los impactos equivale a más costos, menos ganancias, menos competitividad. En nuestro caso es lo contrario, esa es la gran oportunidad que tiene la ganadería colombiana. Finalmente, el dirigente gremial advirtió que el contrabando sigue siendo un fenómeno que afecta los intereses del sector y atenta contra la salud pública.